Bueno, esta reunión es una mesa de diálogo nuevamente, por medio del diálogo y la comunicación es que logramos realmente los objetivos que nos estamos proponiendo como frente y básicamente es para trabajar las líneas de acción que vamos a tener durante el resto del año. Entonces estamos aquí reunidos diversos sectores que pertenecen a Alfreare para ponernos de acuerdo en eso. La refundación es iniciar de cero nuevamente el Estado de Guatemala porque es un Estado fallido, un Estado que lamentablemente no es un Estado de bienestar ni un Estado protector, al contrario, ha abandonado incluso a sus más vulnerables que son la niñez y la adolescencia. No se trata ahorita de que renuncie el presidente, ¿para qué va a renunciar el presidente? Para que pongan otro corrupto, a lo mejor este es bien intencionado y no es tan corrupto como el que quieren poner. O sea, seguramente los que están pidiendo eso quieren poner a otro que sí le salpique. Yo creo que lo importante de esta reunión es precisamente porque nos estamos reuniendo diferentes sectores aquí, ex-policías, ex-oficiales, ex-PAC, campesinos de los pueblos originarios y la Fundación Turcio Lima, que está 99% son pueblos originarios en la Fundación Turcio Lima. Nos estamos reuniendo para plantearnos hacer un Estado que no sea lleno de corruptores. En la sociedad guatemalteca, realmente, como estamos ahorita, estamos en un Estado prácticamente fallido. Esto no debe continuar así. Por lo tanto, debería de haber una reconciliación de todos los guatemaltecos, no importando las ideologías de uno o de otro bando. Claro, nosotros concebimos la refundación como cambio, cambios en este caso, pues como está el país actualmente en todo ese declive, consideramos ser cambios estructurales, que tienen que ver con cambios desde el Ejecutivo, desde el Judicial, desde el Poder Legislativo principalmente. Eso, digamos, lo concebimos ahorros como hacer cambios radicales en el país, para que todo lo que está aconteciendo en este momento, en estos momentos, realmente tenga un cambio para poder hacer realmente este país un Estado pluricultural. ¡Gracias a todos!